y por qué nos pega en el agua bienvenido a la semana y hoy nos vamos a la siguiente digo, no, espera hola, bienvenido, nos vemos en la siguiente bye y hoy en día en la semana estamos con Javi, David, Cel y yo con David, Cel y yo no lo menciones, él no está él no está, no lo menciones santo que no es visto y yo Mario estamos jugando Banjo que soy el nivel que nos pasamos por alto y que debimos de haber pasado antes que todos los demás porque nos hacían el poder de ser vulnerables estuvimos jugando Banjo en nivel difícil hasta que nos cortara con sus penazas bueno, David está jugando y se encontró a su amigo la lacrón de plata ay Dios me mató estrenando poder ah, o sea, este tu poder prohibido si, el amaterazo el amaterazo el mucho madrazo mucho madrazo mucho el sharingan y como ven, ya estamos a punto de acabar este nivel ay Dios no puedes matarlo porque ya no tienes alitas ya no? ya no tienes alas doradas ¿neta? no ah, tu razón oh, nadie me dice ay, mi colita nos están madreando espera, ¿cómo pudieron hablar si ya están muertos? pues es que son sus espíritus nos madrearon y si fueron ¿me hacía falta vida? sí no o sí, solo uno nunca los abrimos así ahí, por el tubo, por el tubo por el tubo lo que me preocupa es la última pieza, eh ¿cuál? ¿por qué no se nota? ¿por qué no se nota? se investigan en el nivel ah, ponte a buscar mucho bien ay, no estoy grabando ¿qué? yo estuviera grabando ¿se guarda solo? ¿o tienen que guardar? ¿esta cosa? se guarda solo en este vamos con las notitas de tu mamá no, no o sea cállate no, tú cállate vi acabaste el crash de amastrizado sí, ¿no? es que también tiene muchos extras, ¿no? sí, ya lo acabé pero me faltan los extras ¿qué son los extras? pues es no mames dos notitas really digo ¿te faltan dos notitas? ah, ya sé sí, güey están arriba ¿cómo te caíste? ajá y ahí está la pieza ¿dónde? en donde me caí ¿qué está haciendo? se está tragando tubo ya no quiero vivir Kazui no, vayas más y no conmigo hay un lore de por qué Kazui está ahí atrás ¿tú hubo la mochila? ¿por qué vive en la mochila? creo que no a lo mejor lo dicen en algún juego como Nuts and Bolts esa cosa ¿en el Nuts and Bolts? ahí como un anime o algo así ¿Nuts and Bolts? las bolas de Nathan Drake Banjo tiene serie animada o algo así y ahí está nuestra última pieza ¿es en serio? ¿ya es la última? ¿ya está ahí? ¿en qué momento acabamos este nivel? ¡eh! ¡eh! ¡qué bueno por eso! vas encontrando las cien notas ¡yeee! no Topo tú deja eso la nota ¿cuántos niveles me chutee de Madhunter en este challenge? se fueron como 4 o 5 ¿no? ¿de qué? del nivel de más fuentes de terror ¡uy chico! ¿cuántos episodios te echaste? ajá ¿como 4 o 5? sí fueron 4 y de este fueron 2 y medio ¿2? sí ahorita de hecho nos da chance de llegar al otro nivel va ¿cómo se llama? es un buque ¿un buque qué? un buque un bucaque ¿el bucaque? ¡mira memoria! sí dárala ¿y quieres hacerlo? sí pero primero estoy terminando de platinar Crash Team Racing porque si no no manches eso es implatinable y siguen sacando contenido estoy a nada de platinarlo estoy a nada mira si yo logré Sonic Sonic All Transform Racing sí con ayuda de nosotros sí de hecho y de vos a veces tienes que contar con tus amigos ah with a little help from my friends ¿tú eres mi amigo? ¿tú eres mi amigo? tienes hermanos ¿tú eres mi amigo? se va a venir en tu boca sí, lo sé yo soy yo en la tuya y yo en la niña se llama Margo ¿quién es David? él no juega ¡es adoptado! pero también son muy padres los dos le damos en la boca ¿y Javidun? está dormido está dormido está dormido en su casita porque mira tiene clases de japonés ni japonés habla ni japonés a ver ¿tú lo ves que habla de japonés? nido a japonés puro green screen apachurra de los ojos sacale los ojos con el ganso con el ganso sacale los ojos oye ya bajale a tu velocidad a ver ya que se logró vi muchos gameplays amigos y sucia cama ¿qué? ¿y sucia cama? y ya dice lo ya no puedo cama 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 camillo café en tu cama wey ¿por qué dijiste café en tu cama? me cagué en tu cama ¿por qué el café? tiré el café en tu cama tiré el café en tu cama ay no eso está feo prefiero que te hayas cagado ah no Samuel de Lerby and D hay que volver hola vamos a la con qué ¿a la con qué? ¿con qué? ¿con qué varo? ¿con qué varo? ¿de Sin Querétaro no? sí carísimo ¿a nomás es súper barato? ¿te fuiste que hubo todo el drama? sí ah te saludos a los chicos del drama sí creo que ellos no venían no a veces sí ¿a veces sí? yo digo que en secreto mientras se tocan sí ¿se fue separado o juntos? yo no sé ahí sí ahí sí no no sabría qué decir juntos abrazos ¿juntos abrazos David? sí ¿juntos abrazos? este juntos tales no abrazados y ven ustedes no abrazados que enfermo que nos vean abrazados tú 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 ay 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 a ver tú 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 a ver que de este pendejo hola amigo ¿cómo estás? voy a hacer boom en tu cara boom kake ¿estás intentando matarnos? ahí están ¿no? ¿acá ¿así es? bueno yo pero creí que íbamos ¿y si no se acuerdan? con un botón subimos el nivel del agua aquí sí me acuerdo fue en el anterior sí ya podemos subir wow es un nivel de barquitos ajá es un ¡es la R de Rade! qué raro qué gola ¿dónde ves la N de Nintendo en los de Mario? ay en la gorra de de Didi ¿neta? dice Nintendo eso fue Rade eso fue Rade sí Rade besándole el culo a Nintendo ajá mira le puse el logo a un simio mira eres un pendejo lárgate de mi equipo ajá oye Microsoft quiere simios para hacer su Kine ¿y qué tenía la cajita de Rade? has activado un calderón mágico un Felipe Calderón jajaja con todo eso vacanchito vamos a subir el agua ajá mira ay que chido en los años que están aquí nunca he visto que alguien sube el agua eh una pluma dorada que te faltan ah mira no hemos abierto el nivel ¿dónde iba? entonces te falta este del barquito y ¿qué más? barquito estaciones y ya ya sigue el Rade y de la bruja sigue el Rush por la bruja ay que chido y luego van a ver de qué sirvió andar recolectando tanta pendeja de hecho sí tengo mucha curiosidad de saber de qué sirvió de colectar tanta pendeja ¿ya llegamos? ¿ya hay por eso? ya ya vamos a entrar al liberamos a Willy salvamos a Jack ¿el del el del Titanic? sí ah bien y ahora estamos este buscando cómo entrar al barquito ahí está ah ya yo encontré Rusty Bucket Bay bienvenidos a el homenobioide todavía estamos en el capítulo 3 ¿no? sí capítulo 3 ¿ya? ya como que ya a huevo ya era hora uno dos tres cuatro cinco entonces ahorita el mundo es como de de barquitos de barquitos ¿pero no es de agua? ¿más agua? ¿se estaba 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 oh tal vez solo quería ayudar te dijiste hola amigo ¿cómo está? verga me va a dar gripa ¿quieres que ya apague el ventilador? sí pues sí no mames nos va a dar gripa ¿estás borbado? me voy me voy a mi casa ¿estás en tu casa? venga me voy a mi otra casa a ver sube por ahí no sé que puede escalar por ese puto ese puto ese puto banjo escala un puto a ver a ver no hace nada te puedes a ver no te puedes no te puedes no está hecho de grande es de malpo y es para que se vayan más lentas las aspas porque si no no iba a poder pasar ni por la merga no pero de hecho creo que ah no no tiene tiempo pero tiene como un rush de lento y uno de rápido lento rápido lento como el centro acá ahora ajá fácil y fuerte para siempre ok en ese no se puede entrar bueno 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 y banjo fue hecho por gringos o por japoneses ingleses ingleses por los tres no ingleses rare era inglesa o es inglesa bueno ahora este kir hope y los hermanos stamper y toda esa gente que hizo estos estos juegos ahorita son parte de una empresa medio indie que se llama como se llama rare productions este ah los que hicieron yukaleli si este ajá de ucamemi ajá psionic psionic no eso no creo que esos son los de este psionic no creo que esos son los de como se llama este pinche juego mierda rocket league pero no se no rocket league no es tan mierda supongo mucha gente que lo juega no si también deberemos de jugarlo en el canal rocket league yo lo tengo yo lo tengo yo lo tengo yo también lo tengo para play 3 estuvo gratis digo para play 3 para play 4 ahí está ahí está a veces cuando nos solzamos no llega nuestro pajarito a la meta por más que te fueran a veces el pajarito no puede llegar a la meta y es cuando tienes que pedir ayuda a las pastillas azules en este caso rojas que es lo que más te llama la atención mario de banjo tui que es lo que más te llama la atención de banjo tui quiero saber porque dices que en banjo tui explotan un poco más las habilidades de kazooie es correcto entonces quiero saber cómo funciona pero aquí ya funciona mucho kazooie más todavía más lo vuelve un dragón no mames ya basta de ese pájaro de la pájara pegui de la pájara pegui sí es que es niña ¿verdad? sí creo que sí lo cual también no podría funcionar en esta era porque es como sodomía femenina porque el hombre está bajo el mando y la chava solo va a ser y está en la mochila sí lo bueno es que nadie lo conoce porque así nadie puede hablar no sé cómo está el lore de yukaleili porque está muy similar también tiene un animalito pues sí tiene un vampirito atrás un vampirito pero ahí sí son dos yukaleili se les viene las tatú sí pleitónic pleitónic psionic sí es el de el de rocket league que te metes al ocho vamos a meterle ocho huevos a esa chingadera dos por qué no salió derechito acá no hay otro sí sí acá son seis seis uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho 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 a su madre a mí me gusta meterle huevo de más te voy a salvar jinjo nos vemos en el siguiente que está en el siguiente donde tal vez terminemos esta chingadera pues mira no conseguimos ninguna pieza pero conseguimos un jinjo y ya conocimos el nivel que es lo que importa siempre cuando empiezas un nivel en banjo lo prim lo primordial no de hecho no es como sacarle la trajita y medio hambre es como este destriparlo un poco destripando la historia bye con Vasco y Rodri next oh 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 ¡Gracias!